Hola amigos, ya estoy aquí otra vez Bien, como habéis visto en el título ¿Cómo montar un tirachinas o una resortera? Yo tengo esta que me he hecho Es un símil, una cosa entre una mano Y suficiente, para mí suficiente Para tirar es suficiente Yo puedo tener el arco, es suficiente Ya va muy bien Entonces, yo utilicé gomas de este tipo Y un trocito de cuero Y lo llevo desmontado ¿Y cómo lo monto? Pues muy sencillo, con alondras Alondra nudo Le metemos la goma, sin cortarla ni nada Por uno de los agujeros, a ver si puedo Eso a veces cuesta un poquito A 100 ¿Veis? Hemos metido por aquí Y pasamos el resto por el lú Y ya tenemos Tiráis un poquito para que esté bien La primera alondra ¿Vale? Y hacemos lo mismo Venga, vamos a hacerlo en tiempo real En el otro lado Cogemos Tal Lo metemos Hacer los agujeros No muy, muy, muy grandes Para que no Para que vaya la goma bien protegida Ahí, en el mismo agujero Yo cojo el sacabocados Y le hago un agujero Y luego le muerdo otra vez en el mismo agujero Bien Ya tenemos montado esto Seguimos ¿Cómo hacer una alondra sin romperlo? Pues hacemos así Hacemos el loop así ¿Vale? ¿Lo habéis visto? Ahora lo repetimos Y lo ponemos En la resorte O en el tirachi Volvemos a hacerlo Cogemos Arriba, abajo Sin soltar Vaya Sin soltar Arriba Lo bajamos Y cogemos De estela Lo metemos En el En el sitio Y ya Tenemos montado Un Yo suelo echar Hacia delante Las Que se queden las alondras Hacia delante ¿Vale? Y luego al tirar Ellas mismas se aprietan Entonces Metemos Metemos La bola O lo que tiréis La china Yo nomás tiro canicas Tiráis Y Descuidar Que Que va Genial ¿Termináis? Si es para la guardia civil O algo Sabéis que esto es un Está considerado como un arma Como un elemento peligroso Perdón Lo desmontáis Y lo lleváis Separado Perdonad Se me ha caído un poquito La cámara La tenía aquí sujetada De forma tal Os decía que lo podéis llevar Separa Bueno amigos Otro pequeño Vídeo En vuestro En vuestro canal Que es este Venga Un abrazo Y nada Ya nos vemos en un próximo Y excitante vídeo Con Gabriel Zaló Chao Chau Chau